¡Mmm! ¡Tiene una pinza apetitosa! ¡Delicioso! El rey Roham encomendó su primera misión a los pilotos de las bestias divinas. Si desean hallar al caballero que blande la espada destructora del mal tan necesaria para vencer a Ganon, primero deben liberar el bosque Kolok, lugar donde descansa dicha espada. Zelda, que deseaba ayudar con el mantenimiento de las bestias divinas, y Ling, el caballero guardián de la princesa, emprendieron el camino acompañando a los cuatro pilotos para acatar las órdenes del rey. El rey de Hyrule fue quien nos encargó esta tarea en persona. Es un honor intentar cumplirla con todo mi empeño. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa eres tú. ¿Por qué él? ¿Por qué tiene que ser justamente Ling quien lidere la batalla? No importa quién nos guíe, lo importante es estar juntos. Pero el elemento clave de nuestro plan es mi bestia divina, ¿no? Entonces, no me lo explico. Bueno, si al final termina por resultarnos un estorbo, también acabará con su supuesta reputación como caballero guardián. Revali, ¿hasta cuándo vas a seguir con la misma cantinela? Vale, vale. Además, es hora de que el enemigo contemple el espectáculo. Eso es. ¡Me refiero al poder de Ban Medo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vaya! ¿De dónde sales tú? Dinos, ¿quién eres? ¡Pues yo soy Yobá! ¡El calgarín del bosque Kurok! ¿El bosque Kurok? Tontones de monstruos en el bosque y no quiero que me pilles. Si no hicieras tanto ruido, quizá los monstruos no se percatarían de tu presencia. Bueno, no te preocupes por eso ahora. Nosotros somos los que tenemos que atravesar el bosque, así que los monstruos corren de nuestra cuenta. ¿En serio? ¡Piños y piñones! ¡Na, na, na! ¡En ese caso, seguidme! ¡Corchón! Chaca, chaca, chica, 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 chá. ¡Piño, chica, 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 chica! ¡Piño, chica, chica, chica! ¡Piño, chica, 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 chica! ¡Piño, chica, chica, chica! ¡Piño, chica, 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 chica! ¡Vaya si retruéganos! ¡Gracias! 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 ¡Nueces y piñones! ¡Yo me ocupo! ¡Linzimpa! ¡Sí, a tanto! ¿Por qué poco? ¡El poder paralizador! ¡Para! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué habla! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué explosión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sale! ¡Ah! 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 ¡Es libre! ¡Es la otra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mien! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Mien! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chistake elví! ¡Ah! ¡Veamos! ¡Chisquiribí! ¡Veamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es mi deber! ¡En guardia! ¡Allá voy! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Ahí va eso! ¡Es mi deber! ¡No te paré! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Ahí va eso! ¡Eso es! ¡Es mi deber! ¡Ah! 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 ¡En poder paraíso todo! ¡Ah! ¡Lo debo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡En guardia! ¡Allá voy! ¡Eso! ¡Un rival a la altura! ¡Ah! ¡Alto! ¡Paso que voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Porque voy! ¡Eso es! ¡Uű lí schwer! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En guardia! ¡Allá voy! ¡Pumpe, bala de altura! ¡Bribribribribribla! ¡Alteza! ¡Sí! ¡En marcha! ¡Chisquiridil! ¡Necesito esto! ¡Explosión! ¡Malacor! ¡Saca el fuego! ¡Necesito esto! ¡Alacor! ¡Debo levantarme! ¡Qué frío! ¡Rayo más! ¡ivil review! ¡Paprogramos! ¡Ah! ¡Rayo más! ¡Esto servirá! Por fin ha caído el enemigo. ¡Chiskiribim! ¡Pimpa! Sí, albaca. ¡Ya me ocuparé! ¡Lin! ¡La ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Explosión! ¡Ahora! ¡En guardia! ¡Allá doy! ¡Ahora! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Qué felicidad! ¡La, la, la! ¡Eso es! ¡Pasa que voy! ¡Estoy preparado! ¡No te desnidre! ¡No te desnidre! ¡Para qué! ¡Es la hora! ¡En guardia! ¡Allá doy! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Ah! ¡No te desnidre! ¡Quieres! ¡No te desnidre! ¡Es la hora! ¡Eso es! ¡Estoy preparado! ¡No te desnidre! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Ahah! Estoubados ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ahora soy más fuerte! ¡No está mal! ¡Soy imparable! ¡Mi nuevo baile es genial! ¡Ahora soy más fuerte! ¡Ahora soy más fuerte! ¡Ahora soy más fuerte! ¡Ahora soy más fuerte! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!